Te contamos quiénes somos. Oreca IT es una consultoría de servicios especialista en tecnología SAP fundada en el año 2009. Ofrecemos soluciones de negocio transversales para los distintos ámbitos empresariales. Además, contamos con cuatro delegaciones ubicadas en el País Vasco y Navarra. El principal objetivo de Oreca IT reside en la especialización en tecnología SAP para darle una vuelta a los procesos habituales de consultoría, manteniendo prácticas comerciales y profesionales éticas y transparentes. De esta manera, buscamos la fidelización de los clientes para ofrecerles no sólo un servicio de implantación, sino el acompañamiento a largo plazo con el fin de optimizar al máximo su negocio. En cuanto a nuestra propuesta de valor se refiere, nos caracterizan tres pilares fundamentales que son la especialidad, la cercanía y nuestra propia filosofía Corporate Balance. Esta filosofía define a la perfección las cuestiones más importantes de nuestra propuesta de valor, ya que une la importancia del cliente, el conocimiento y la profesionalidad que ofrecemos. Nuestro organigrama es circular porque refleja la unión y el trabajo conjunto de nuestros equipos. En el centro residen los clientes junto a nuestros equipos de trabajo, regidos por la filosofía Corporate Balance. El centro está abrazado por nuestras líneas. Son cuatro funcionales, tres técnicas y una última dedicada a dar servicio a las pymes mediante SAP Business One. Además, también disponemos de grupos de trabajo internos encargados de diferentes cuestiones. Esta organización nos permite concentrarnos en competencias transversales que nos hacen crecer no sólo en tecnología vanguardista, sino en otras áreas indispensables para el buen funcionamiento de nuestra organización. Contamos con el blog sobre SAP en castellano más leído del mundo. En él exponemos artículos, tips y novedades referentes a SAP y a otras tecnologías. Con nuestros servicios podemos ayudarte en cualquiera de los ámbitos, sea cual sea la fase en la que te encuentres. Contamos con soluciones de gestión integrales para todos los ámbitos de tu empresa. ERPs, Cloud Solutions, analítica de negocio, soluciones SAP para pymes y tecnologías para desarrollo. Tenemos nuestro propio data center, el cual nos permite dar un servicio combinado de hosting y administración de sistemas SAP con todas las medidas de seguridad de la información necesarias. Además, contamos con varios productos propios que amplían las funcionalidades ofrecidas por las soluciones estándar. Contamos con tres certificaciones ISO que avalan la calidad de nuestros servicios. La certificación ISO 200001 para la gestión del servicio de mantenimiento SAP, la certificación ISO 27001 de seguridad de la información y la ISO 9001 que garantizan unos estándares de calidad en el servicio de mantenimiento de soporte, evolutivos y correctivos en SAP y servicio de alojamiento y mantenimiento SAS. En el año 2022 nuestra plantilla creció un 13%, con lo que pudimos abordar un total de 202 proyectos SAP y alojar 70 sistemas en nuestro CPD. Estos dos gráficos representan la evolución positiva de los últimos años tanto en la cifra de negocio como en el crecimiento del equipo. Aquí puedes ver algunas de las referencias de proyectos SAP más destacados. Además colaboramos en proyectos de formación con diversos centros educativos. Podrás encontrar más información en nuestra página web orecait.com. Hola, soy Cristina Guzmán, responsable del área de logística y tras la introducción de ORECA IT os voy a presentar la línea de logística concretamente. En primer lugar comentaré los módulos a los que va dirigida nuestra área. Para continuar con las diferentes líneas de actuación y profundizaré por último en más detalle en los productos propios que hemos creado en base a las necesidades de nuestros clientes. El principal objetivo de nuestra línea, al igual que el que persigue SAP con el desarrollo de cada uno de sus módulos, es mejorar la cadena de suministro de la organización tomando como propósito reducir costes y aumentar la productividad. Todo ello apoyándonos en el control que nos dan las herramientas de SAP, posterior análisis de resultados y la toma de decisión final. Los módulos en los que estamos certificados y por lo tanto tenemos capacidad de trabajar sobre ellos, sacamos un máximo potencial, son el de gestión de materiales, MM, planificación de la producción, PP y ventas y distribución, SD. Es decir, tenemos la capacidad de acompañar al producto durante todo su ciclo logístico en el SAP. Pero no son sólo esas nuestras únicas líneas de actuación. Recientemente hemos ampliado la plantilla y por consecuente la capacitación para profundizar en módulos como APO y el actual PPDS. O módulos más transversales en el ciclo de vida de producto, como pueden ser el de gestión de transporte, gestión de almacenes y ubicaciones y la gestión de la calidad. Acompañamos a nuestros clientes en tareas como la interconexión de sistemas vía EDI o incluso en nuevos retos como pueden ser las implantaciones y migraciones a S4 HANA. Nuestro equipo no sólo está preparado para liderar proyectos y asesorar sobre cualquier proceso logístico susceptible de cambio. También procuramos asegurar el éxito de nuestras soluciones basándonos en las best practices de SAP. Como por ejemplo es el uso del estándar, pero no somos nada rígidos a la hora de adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes y muestra de ello tenemos nuestros productos propios. En base a las necesidades y a la mera practicidad del día a día, hemos tomado la determinación de crear ciertas soluciones que ayudan a nuestros clientes a una mejor gestión del proceso logístico. Uno de nuestros productos principales es la carga directa de inventario. Todos sabemos que SAP no ofrece una muy confortable herramienta para realizar los inventarios periódicos. Por ello hemos creado un producto que simplifica el proceso de carga de datos en SAP. En un simple paso conseguimos, por ejemplo, reducir la operación que SAP estándar nos propone en tres pasos. Otro de nuestros productos viene impulsado por las nuevas tecnologías. Y es que hemos descubierto un nuevo mundo también en lo que a la logística se refiere. Y es este mismo avance el que nos ha llevado a crear el producto de radiofrecuencia ITS Mobile. Una tecnología basada en el navegador que permite que cualquier dispositivo móvil se conecte con SAP y soporte tareas de captura de datos. Inicialmente la radiofrecuencia está basada y pensada para atender las necesidades del módulo de WM. No obstante, desarrollando aplicaciones a medida, la solución se vuelve muy flexible para realizar cualquier operativa que se necesita, posibilitando así agilizar y automatizar el manejo de la información mediante códigos de barras. El siguiente producto que os presento es uno de los dos sobre los que hemos trabajado este último año. Es la aplicación de entrada de mercancías desarrollada en ABAP Cloud que agiliza el proceso de aprovisionamiento a pie de planta. Se reduce a un sistema de introducción tan sencillo que el operario de la línea puede realizar las entradas de mercancía y la aceptación de las mismas de una forma sencilla, ágil y con una tableta móvil o similar, sin necesidad de pistolas o herramientas adicionales. Punto a destacar de esta tecnología utilizada que se basa en una extensión en la nube, que da el servicio pero a la vez asegura la compatibilidad con versiones on-premise. Y por último, os presento el producto más novedoso que estamos comercializando, el impuesto del plástico. Debido a la nueva normativa relacionada con la liquidación de impuestos sobre envases de plástico no reutilizables, un número considerable de empresas están viendo obligadas a presentar a la agencia tributaria datos que hasta ahora no habían sido capturados, controlados y mucho menos contabilizados en el sistema. Desde el área de logística hemos visto la necesidad de crear una solución a medida flexible, sencilla y funcional basada en el estudio de los procesos empresariales de nuestros clientes. Por último, os presento algunas de las referencias de clientes con las que estamos trabajando actualmente y hemos trabajado y continuamos además ayudando a su avance tecnológico. Muchas gracias por vuestra atención, si os interesa alguno de los temas tratados no dudéis en poneros en contacto con Oreca IT y nada, doy paso al videotutorial de hoy. Buenos días, Egunon, soy Fernando Ruiz de Azúa, consultor SAP de logística en Oreca IT. Hoy os queremos hablar de algunos de los puntos interesantes del módulo SAP QM, módulo de SAP relativo a la gestión de calidad en las empresas. Como puntos más relevantes de nuestra exposición, trataremos los siguientes. Como primer punto, trataremos la enorme importancia de tener una buena gestión de calidad en todos los ámbitos de la empresa. Tu cliente es tu jefe. No sé si hay mejor frase para definir que cuando compro, produzco o vendo un material o un servicio, debo pensar constantemente en un componente tan importante como el de la calidad. Porque el destinatario de mi producto es mi jefe, es mi cliente, quien me dice si el resultado de mi trabajo es óptimo o no lo es tanto. Y quien con su opinión sobre ello decidirá si continúa confiando o no en mí. En un mundo globalizado como el del siglo XXI, los negocios giran en torno a un cliente cada vez más exigente y menos fiel. La competencia es enorme, más amplia que nunca. Y un cliente cada vez más informado tiene muchas opciones para elegir por cualquier parte del mundo. Las conexiones tecnológicas inmediatas de hoy en día provocan que nuestro competidor pueda estar a un golpe de un clic. Da igual si físicamente está a la vuelta de la esquina o si está en el otro lado del mundo. Y hacen que el consumidor tenga acceso inmediato a la información de la que hace 20 años no disponía. Podríamos decir, por tanto, que nuestro cliente ve un escaparate muchísimo más amplio que el que hace años veía. Lo que hace que la fidelidad a una marca, a una empresa, no sea hoy como lo podía ser antes. Por ello, un objetivo que toda empresa debiera perseguir es conseguir un cliente fiel. No es un secreto que, con seguro de un cliente, conlleva invertir una cantidad importante de recursos y de tiempo. Pero perderlo puede ser cuestión de horas, incluso de minutos. La empresa debe poner su foco en todo momento en conocer en profundidad a su cliente y sus necesidades. Y poner todo el empeño en satisfacer las mismas con un objetivo claro, conseguir un cliente fiel. Esto, entre otras cosas, obliga a poner el foco en el objetivo de la calidad máxima para ser competitivo. Calidad en el producto, calidad en el servicio y, además, que esta calidad sea percibida por el cliente. Objetivo, cliente satisfecho igual a cliente fiel. No hay mayor logro que conseguir la satisfacción y la fidelidad de tu cliente. Y queda claro que la calidad en toda su extensión es un elemento clave para conseguirla. Queda claro, por tanto, la importancia de una buena gestión de la calidad en todos los procesos empresariales. Un buen control de la calidad de cada proceso implica, entre otras cosas, establecer objetivos mediante la adopción de normas y modelos de calidad. Por ejemplo, los estándares de calidad en base a los cuales vamos a seleccionar posibles proveedores. Un correcto control y evaluación de cada proceso. Por ejemplo, en un proceso de aprovisionamiento se analizarán, entre otras, el desempeño de los proveedores y materiales. Y lo mismo en otros procesos de la empresa como producción o venda. Registro de información. Los hechos y no las suposiciones llevan a tomar las decisiones correctas. Y toma de decisiones de calidad basadas en un análisis exhaustivo de la información recogida en cada proceso empresarial. Como decíamos. ¿Por qué el módulo de SAP QM? No es el propósito de esta exposición vender las bondades de SAP. Muchos hechos, ya la conoceréis. Si recoger, porque teniendo SAP como ERP de gestión de nuestra empresa, es altamente recomendable instalar el módulo QM o de gestión de calidad. Repasando las ventajas más importantes que, entre otras, nos ofrece SAP, tendremos integración, todos los procesos empresariales, interconectados en un ecosistema ERP. Información en tiempo real, altamente eficaz en la toma de decisiones. Eficiencia y agilidad en los flujos de trabajo. Y flexibilidad, adaptabilidad a las necesidades concretas. Si en nuestra empresa tenemos implantados alguno de los módulos de SAP más habituales, como SAP MM, SAP PP, SAP SD o SAP FICO, disponer del módulo de calidad de QM nos da un valor añadido importantísimo a nuestro negocio desde el punto de vista de la calidad. Permitiéndonos, en relación a nuestro aprovisionamiento, SAP MM, gestionar de manera eficiente la calidad de nuestros proveedores y los materiales, bien sean materias primas, productos semielaborados o productos terminados que compramos. En relación a nuestros procesos productivos, SAP PP, tener un control absoluto sobre la calidad de nuestros procesos de fabricación. En relación a nuestros procesos de venta, SAP SD, gestionar la calidad de los productos que vendemos y así tener la garantía de que dicha calidad es en todo momento la adecuada. Todo ello se traduce en un incremento de productividad, por un lado, de competitividad, en definitiva, ahorro de costes que se verá reflejado en los datos del módulo de FICO. Estructuras básicas de SAP QM. Repasaremos en este punto los elementos más importantes con los que contamos en el módulo de calidad y que nos permiten poner en marcha el sistema de control de calidad más adecuado a las necesidades de nuestro proceso empresarial, bien sea desde el punto de vista de compras, de producción o de ventas. El proceso de gestión de calidad puede referirse bien sea al maestro de materiales o a proveedores. Veremos, aparte de la planificación, en el proceso de gestión de calidad de materiales podemos definir planes de inspección que definirán las operaciones a realizar, las características a inspeccionar en cada operación o los métodos a utilizar en su caso. Las inspecciones, la generación de lotes de inspección y su gestión mediante los muestreos. Y luego, los resultados y la toma de decisiones en base a dichos resultados de la inspección, lo que además permite tener un control exhaustivo en el tiempo de la calidad de los materiales a través de las herramientas como el aviso y el registro de efectos. En el proceso de gestión de calidad de los proveedores, podremos definir las certificaciones que deberían acreditar nuestros proveedores para cumplir los requerimientos de calidad exigidos a nuestros productos. Así como proceder a la evaluación de proveedores y su aprobación, bloqueo y el registro de certificados acreditados en cada una de las entregas recibidas de un proveedor aprobado. SAP QM en aprovisionamiento. En esta parte vamos a ver la importancia que tiene SAP QM en el proceso de aprovisionamiento en cuanto a los planes de inspección o los lotes de inspección. Es decir, todo lo que tiene que ver con la entrada de mercancías de un proveedor. En la gestión de lotes de inspección de materiales y sus resultados, paramitriciaremos la inspección de calidad en la entrada de mercancías como queremos hacerlo cuando se recibe un material. La asignaremos esa paramitricización de la inspección al material correspondiente sobre el que se realizarán las inspecciones. Cuando hagamos un pedido al proveedor y recibamos el material automáticamente el stock quedará bloqueado en calidad y no se podrá utilizar mientras permanezca en dicha situación. Suponiendo para el caso que hubiéramos definido que se cree el lote de inspección. La configuración del lote su tratamiento podrá venir determinado por la paramitrización que podamos haber hecho de planes de inspección de métodos, de características, de catálogos o de muestreros. Hay un sinfín de posibilidades a la hora de paramitrizar como gestionar una inspección. Una vez realizada la inspección se procederá a la entrada de datos y al registro de los mismos lo que nos permitirá tomar una decisión acerca del lote inspeccionado. Bien sea positiva en cuyo caso de aceptación del lote en cuyo caso el stock saldrá de la situación de bloqueo y pasará a ser de libreutilización. O por el contrario si es negativa continuará bloqueado por motivo de calidad y se deberá tomar una decisión acerca de él mismo bien sea la devolución bien sea un acuerdo con el proveedor como puede ser un achatalamiento o un posible descuento si la mercancía aún pudiera ser utilizable en algún caso. Bien, hasta ahora hemos visto un poco por encima las posibilidades que la parte de los lotes de inspección nos ofrece en el módulo de SAP UEM pero lo mejor es que lo veamos en la práctica. Vamos pues con una pequeña demo. Vamos a proceder ahora a hacer una pequeña demo de la gestión de lotes de inspección en la entrada de mercancías desde nuestros proveedores. Para ello vamos a partir primero haciendo un pedido a nuestro proveedor en este caso un proveedor de tornillería al que le compramos tornillos para nuestra sociedad organización de compras y grupo de compras y le vamos a comprar una cantidad de tornillería y un pedido podemos grabar el pedido y un aprobado y suministrado por el proveedor le vamos a dar entrada en nuestro almacén nos llegan correctamente las mil piezas acompañan además del certificado de calidad requerido por dicho proveedor y contabilizamos la entrada de mercancía ahora vamos a ir por ver la gestión de stocks resumen que estas mil unidades nos han entrado al almacén de control de calidad ¿de acuerdo? nos habrá creado así mismo comprobamos ahora un lote de inspección donde tenemos los datos referentes al documento de compras al pedido que le habíamos hecho al proveedor al documento de entrega por parte suya la cantidad del lote de inspección las mil piezas y el tamaño de la muestra el tamaño de la muestra aquí viene determinado porque nosotros previamente hemos parametrizado un procedimiento de muestreo donde hemos indicado que el tamaño de la muestra queremos que en este caso sea un 2% sobre el total del lote real además en este procedimiento de muestreo como luego veremos también hemos definido que la decisión del muestreo la vamos a tomar de manera manual ¿de acuerdo? tenemos las diferentes pestañas la decisión de empleo de momento está sin tomar pero luego veremos cuando la tomamos que esto cambiara ¿vale? asimismo hemos parametrizado un plan de inspección ¿qué es lo que vamos a inspeccionar de este material en este caso? entonces para tomar una decisión acerca del lote vamos a definir un plan de inspección con unas características de inspección que previamente definimos y que podremos ver aquí una parte cuantitativa en la que las características bueno sobre todo es la parte de medidas hemos definido que vamos a inspeccionar la medida del tornillo en este caso los tornillos en principio tienen en este caso dos centímetros valor teórico y vamos a poner una tolerancia inferior y una tolerancia superior hasta la cual admitimos que pueda tener la medida el tornillo por poner un ejemplo veremos asimismo el muestreo como decíamos antes hemos creado un procedimiento de muestreo donde la decisión o la valoración va a ser manual y donde le hemos definido que vamos a controlar el 2% del lote total el porcentaje de muestreo va a ser del 2% además de hemos fijado una inspección cualitativa en este caso lo que vamos a inspeccionar es el color hemos definido que vamos a inspeccionar el color hemos definido un catálogo en función de él pues bueno definimos que son válidos los tornillos negros o grises pero el resto de colores pues no no son no son válidos ¿de acuerdo? con este plan de inspección podemos gestionar una vez que tengamos el stock en control de calidad podemos gestionar el muestreo para tomar una decisión acerca del lote de inspección en este plan de inspección asimismo hemos definido que vamos a hacer la entrada de resultados de manera individual pero también lo podríamos haber hecho que fuera de manera general resumida haciendo una media de la inspección realizada nos vamos a ir ahora a gestionar los resultados de la de la inspección a gestionar la propia inspección el muestreo para ello vamos a ir dando entrada a los resultados vamos a tomar primero el lote de inspección que es este vamos a hacer una inspección en este caso la cuantitativa de medidas donde vamos a ir dando entrada como vemos a los 20 tornillos que tenemos en la muestra que vamos a tomar y entrando sus valores como decía esta es una pequeña muestra para verlo de manera unitario pero podría ser que el lote de inspección fuera bastante más amplio en cuyo caso pues probablemente lo que iríamos sería una introducción general resumida en que tomara las decisiones en base a medias que o calcular el sistema o lo calcularemos nosotros en este caso bueno como hemos definido que vamos a hacerlo con valores individuales los vamos a ir introduciendo y supongamos que bueno pues que los los tornillos la verdad es que vienen bastante bien puede haber uno que de repente pues mide un poco más y entonces nos da un defecto puede haber alguno que mide un poco menos pero esté por encima de la tolerancia inferior que hemos que hemos dado o puede haber uno que en este caso esté por debajo de esa tolerancia que hemos hemos dicho por poco además pero pero lo está vale vamos entrando datos bueno la verdad es que han venido bastante bastante bien y entonces ahora vamos a tomar una decisión al respecto y aquí la decisión la tomamos de manera manual donde los print inspeccionados han llegado dos defectuosos pero bueno la media está de 1,99 y 1,99 y está por encima de la tolerancia inferior lo vamos a aceptar en este caso se ha finalizado la característica con variación a aceptación lo guardamos y nos vamos a ir a la inspección cualitaria en este caso vamos a ir a la inspección del color que habíamos quedado y vamos a ir introduciendo los datos y al igual que antes pues la verdad es que vienen bien aunque llega uno que es blanco pero bueno la mayoría llegan correctamente vamos a ir introduciendo datos pues si esto es parametrizable de tal manera que podríamos hacerlo de manera de manera general y una vez que hemos metido todos los datos pues vamos a cerrar la inspección y en este caso hemos quedado que aceptamos de los 20 había uno defectuoso lo damos lo damos en este caso por uno o sea valor a la aceptación y continuamos y grabamos ya tenemos metidos los datos del muestreo y ahora lo que hacemos es introducir en el sistema la decisión que hemos tomado vemos aquí las características que teníamos que las hemos aceptado tomamos la decisión de aceptar y contabilizar stock automáticamente grabamos y nos vamos a ir ahora a el listado de stocks a ver ahora dónde están los las unidades las unidades han pasado de control de calidad han pasado a libre utilización vemos vemos que ojo ha entrado todo menos en la muestra que ha pasado con la muestra bueno vemos lo que ha pasado volvemos aquí al lote de inspección y si vemos los documentos que nos ha generado el material pues veremos que nos ha generado dos documentos las mil unidades por un lado pero luego nos ha generado un documento de entrada de 980 unidades lo que es movimiento al almacén de entrada de mercancía un traspaso lo hace desde calidad hasta el almacén de libre utilización un traspaso de calidad y luego por otro lado vemos otro movimiento que lo que ha imputado es estas 20 unidades de la muestra las ha imputado a un centro de coste un centro de coste en este caso de compras no las vamos las hemos manipulado con lo cual no lo vamos a hacer como no vamos a tener como stop disponible para la venta del producto que no queremos manipular ¿vale? nos vamos de aquí y vamos a hacer una modificación para que la valoración del muestreo o de la decisión sea automática para ello lo que vamos a hacer es modificar el plan de inspección para nuestro centro ¿vale? y a cada característica le vamos a decir que el procedimiento de muestreo sea otro que luego veremos en qué consiste es modificar la explicación cualitativa ya exactamente igual que antes vamos a decir que el procedimiento de muestreo sea otro diferente y vamos a ver cómo es este procedimiento de muestreo bueno hemos definido que las medidas la inspección sea por atributos de unidades defectuosas muestreo porcentual y que el porcentaje sea un 2% y el porcentaje de aceptación sea de un 10% es decir hasta un 10% de unidades defectuosas sobre ese 2% del muestreo podría ser considerado apto por encima de ese 10% se rechazaría el material ¿de acuerdo? esto lo hemos hecho en ambos casos hemos guardado el plan de inspección con esta nueva modificación que hemos hecho y entonces bueno vamos a ir a hacer un nuevo pedido un nuevo pedido para nuestro mismo proveedor de antes empiezas en nuestro centro hemos hecho el pedido y en el momento que el proveedor no suministra el material nosotros le damos entrada en nuestro almacén también nos ha llegado con la certificación correspondiente y contabilizamos nos vamos a ir nuevamente a ver ese stop donde lo tenemos en este momento y veremos que lo volvemos a tener aquí en control de calidad estas serán las que hemos liberado anteriormente y esta es la nueva entrada de mercancía bueno vamos a ver ahora vamos a gestionar el muestreo nuevamente el nuevo lote este último vale la inspección cuantitativa en este caso de medidas como lo vimos antes y vamos a ver que pues en medidas en este caso no anda como en el caso anterior sino que está fallando un poco aquí algunas piezas que vienen bien bien y vamos a ver a los datos ahora cerramos la inspección y en este caso no hemos tenido que tomar nosotros la decisión así el sistema el que la toma por nosotros a finalizar la característica y en este caso la ha rechazado ha rechazado este este muestreo porque los datos bueno han fallado seis unidades de las 20 inspeccionadas el 30% está por encima de ese 10% que habíamos hablado anteriormente y vemos aquí incluso las medias como no están en consonancia con lo que queríamos ¿no? vale cerramos en este caso la parte de la inspección cuantitativa y nos vamos a la inspección cualitativa la parte del color bueno y en el tema del color pues en cambio aquí pues la verdad es que vienen vienen muy bien salvo una que viene pero sí pero bueno vemos que en la parte del color sí que han llegado bien tal como nosotros queríamos o negros o grises y entonces una vez que hemos terminado de entrar la información cerramos y en este caso el sistema automáticamente nos ha dicho que valora como aceptable la inspección cualitativa la diferencia con lo anterior era como hemos cambiado en el plan de inspección hemos cambiado el procedimiento de muestreo donde le hemos dicho que la valoración la haría el sistema directamente en función de unos parámetros que le hemos marcado ya vemos que nos lo hace él y no tenemos que tomar nosotros la decisión manualmente como en el primer caso una vez hecho esto cerramos y nos vamos a introducir la decisión que tomamos como vemos bueno la parte cuantitativa viene con bastante defecto la parte cualitativa sin embargo es bastante correcta nosotros vamos a tomar la decisión de que esta mercancía la vamos a rechazar y la vamos a devolver al proveedor de acuerdo le vamos a devolver no solo las muestras vamos a devolver todo el lote completo el motivo pues el motivo es una calidad deficiente no acorde a lo que a lo que teníamos definido con lo cual hemos grabado ya la decisión y lo que veremos será que automáticamente el sistema si nosotros nos fuéramos a ver este pedido de las mil unidades y vemos el historial pues veremos que ya nos ha creado incluso el pedido de devolución al proveedor esta era la entrada de mercancía y nos ha creado la devolución al proveedor de acuerdo bueno como un último punto dentro de la gestión de la inspección de calidad en la entrada de mercancías vamos a ver un tema que podría darse y es que cuando nosotros un proveedor estamos seguros de que habitualmente cumple con la calidad requerida para el material en concreto que le estamos comprando y queremos evitar de alguna manera inspecciones aunque tenemos parametrizado la inspección en la entrada de mercancías a nivel de material pues queremos que para este proveedor en concreto para este material no lo hagamos ¿cómo lo vamos a hacer? pues lo vamos a hacer a través de los registros infos de calidad para el material y el proveedor y lo que le vamos a decir es que en este caso no le vamos a hacer inspección de calidad ¿de acuerdo? vamos a grabar vamos a ver por comprobar previamente cómo está el stock veamos que aquí tenemos los 980 unidades la primera entrada de mercancía que habíamos liderado que habíamos dado como apta los 1000 que estaban aquí en control de calidad y que hemos devolvido al proveedor ya no aparecen ya no están nos quedamos con esta imagen y ahora le hemos dicho que a este proveedor y para este producto este material en concreto no le vamos a hacer nuevas inspecciones porque tenemos la garantía de que la calidad suele ser la requerida volvemos a hacer un pedido compras y sociedad y sociedad y en este caso vamos a pedir 5000 piezas para que se vea bien recuerdo se puede cumplir la fecha de entrega grabamos el pedido una vez que el material nos llega le damos entrada al mismo y correctamente nos ha mandado el certificado verificamos y contabilizamos ¿de acuerdo? vamos a ver ahora donde está el stock que ha entrado y veremos que puesto que ya le hemos quitado la necesidad de la inspección del material porque tenemos la confianza de que la calidad del proveedor es la requerida para este material ya directamente nos entran a libre utilización y si quisiéramos volver a hacer inspecciones simplemente sería cambiar en el registro de info y no habría ningún problema y dejamos libre que si cualquier otro proveedor para ese material nos pudiera suministrar ese material seguiríamos haciendo inspecciones de calidad a dicho segundo proveedor y bueno esto es un poco un resumen rápido lo que sería una pequeña demo de gestiones del hotel de inspección que luego se podría parametricizar en función de otras necesidades que hubiera por parte del cliente sin más muchas gracias por vuestra atención o e ¡Gracias!